Hola, soy Gipsy y te voy a explicar este vídeo de Autoscuela Super Express. Seguimos con el tema de utilización de la vía. ¿Vamos allá? Tanto autopistas como autovías son vías para ir rapidito, así que hay una serie de vehículos más lentos que tienen prohibido ir por autopistas o autovías. Animales, vehículos de tracción animal, el carro tirado por un caballo, bicicletas, ciclomotores y vehículos para personas de movilidad reducida. Pero, fíjate en la foto. Algo no cuadra, ¿verdad? Te he dicho que las bicicletas no pueden ir por autovías, pero no es exactamente así. Si el conductor es mayor de 14 años, podrá ir por los arcenes de las autovías, a no ser que haya una señal como esta. Que diga lo contrario. Esta prohibición se completará con un panel donde te informen de un itinerario alternativo, de otra ruta que puedes tomar con tu bici. ¿Y qué pasa con los peatones? Seguro que has visto excursionistas con su mochila en carreteras de montaña, pero no en autopistas o autovías. Está prohibida la circulación de peatones por autopistas o autovías. Pero ya sabemos que Chuck tiene algunos privilegios. Chuck Norris sí que podría, porque los conductores de servicios de urgencias o especiales, sí podrán ir por autopistas o autovías siempre que sea estrictamente necesario para su trabajo y adopten las medidas de seguridad necesarias. Por ejemplo, los policías o técnicos de emergencias de la ambulancia. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Si vas por la autopista y ves a esta chica tan guapa o a este chico tan majo que hacen autostop, ¿te puedes parar y recogerles? Pues voy a darte un disgusto. Pero no, ni siquiera en las esplanadas de peaje podrás parar y recoger autostopistas. Ni aunque fuese en Brad Pitt o Angelina Jolie. En las autopistas de peaje se deberán utilizar los pasos de cabinas o puestos de control para pagar o retirar el comprobante de paso. Las cabinas o puestos de control están señalizados con un semáforo o flecha verde, abiertos, o con semáforo o aspa roja, cerrados. Puede haber cabinas y carriles reservados a algunos vehículos, por ejemplo, solo camiones, o formas de pago, por ejemplo, solo con tarjeta de crédito. Los vehículos que usan peajes dinámicos o telepeajes deberán tener en el vehículo algún medio técnico como una tarjeta o pegatinas especiales. Cambiarte de carril cuando estás cerca de la cabina puede ser muy complicado, así que es importante que elijas el carril adecuado para tu tipo de vehículo y forma de pago. Ya sabemos que las autovías y autopistas son vías donde los vehículos van rapidito. Fíjate que incluso hay una velocidad mínima que es de 60 km por hora. Ahora imagínate que tu coche empieza a hacer cosas raras y te va muy lento. Tú le aprietas al acelerador pero no pasa de 50. Estarás circulando a una velocidad anormalmente reducida. En ese caso, si vas a menos de 60, velocidad anormalmente reducida, deberás abandonar la autopista o autovía por la primera salida. Imagínate ahora que estás en pleno verano. Pero como estás de vacaciones por Asturias con los amigos y te da por pedir un plato de jabada. Y no sé si has ido a Asturias pero no te ponen solo el plato, te dejan allí la olla por si quieres repetir. Vamos, que te has puesto bueno de jabada y luego coges el coche y entras en autopista y te empiezan a entrar unos sudores y te empiezas a encontrar mal. Hasta un amigo tuyo se desmaya y tienes que parar el vehículo. Y además te has quedado sin batería en el móvil. ¿Qué haces? Pues buscar un poste de socorro como este que ves en la foto. Y si no hay, puedes pedir ayuda, pero sin meterte en medio de la calzada, que puede ser muy peligroso. Vamos a ver lo que dice la norma. Espera, que me pongo firme, que habla tráfico. Si por accidente, avería, malestar físico de sus ocupantes u otra emergencia tuviera que inmovilizarse el vehículo y fuese necesario solicitar auxilio, se utilizará el poste de socorro más próximo y si no hubiese, se podría requerir el auxilio de los demás usuarios sin que ninguno de los ocupantes puedan transitar por la calzada. Uff, casi me quedo sin aire. Bueno, la norma también dice que para inmovilizar el vehículo podrás utilizar, si fuera preciso, el arcén o la mediana. Está claro. Mejor que dejar tu coche averiado en medio de la calzada, échalo a un ladito usando el arcén o la mediana. Vamos a resumir lo que hemos visto sobre la autopista. En autopistas y autovías, prohibidos animales, vehículos de tracción animal, el carro tirado por caballo, bicicletas, ciclomotores, vehículos de personas con movilidad reducida y peatones. Excepción. Bicicletas en autovías. Pueden ir por arcén si el conductor es mayor de 14 años. Chuck Norris, enfermos, peatones de urgencias, si están trabajando. Prohibido recoger a personas que hagan autoestop. Ni siquiera en esplanadas de peaje. Velocidad mínima 60 km por hora. Si tu velocidad es menor de 60 km por hora, anormalmente reducida, deberás abandonar la vía por la primera salida. Si hay avería, accidente o te encuentras mal, puedes inmovilizar el vehículo en el arcén o mediana, usar el poste de emergencia SOS y no puedes invadir la calzada para pedir ayuda. Pues ya está, hemos llegado al final de este vídeo. Antes de pasar al siguiente vídeo, te recomiendo que hagas el test que te hemos preparado. ¡Ánimo y sácatela! ¡La teórica!